La aduana nacional comisó más de 18 toneladas de tabaco de procedencia extranjera, es decir, 14 millones de cigarrillos de contrabando, con un valor de 700 mil bolivianos. Es así que al recibir la unidad de control operativo aduanero de la aduana nacional, al recibir una denuncia anónima, está en horas de la madrugada del jueves 16 de julio, ha procedido al comiso de este importante operativo sobre cigarrillos de contrabando. También informó que a través de dos operativos realizados en atención a una denuncia, informó el gerente regional de Cochabamba. Encontrados en dos camiones Volvos F-12, los mismos que ya se encuentran en este recinto aduanero, y lógicamente se tiene la valoración respectiva con la finalidad de que los mismos procedan a su destrucción.